Biografías en PBO Jaime Duarte nació en Lima el 27 de febrero de 1955. Sus primeros años los hizo como back central y a partir de la temporada de 1977, por un pedido expreso de Marcos Calderón como lateral de Alianza Lima. En este equipo obtuvo el bicampeonato nacional peruano en 1977 y 1978, teniendo como compañeros de equipo a Teófilo Cubillas y Hugo Sotil. Ha sido internacional con la selección peruana de fútbol y jugó los mundiales de Argentina 78 y España 82. Fue campeón con el Deportivo San Agustín. Fue a Venezuela donde jugó por el Deportivo Italia. Jugó sus últimos años en el Sport Boys como zaguero central, siendo pieza importante en el retorno de este club a Primera División. En el 2001 fue entrenador interino de Alianza Lima.